Muy buenas noches, más que una entrevista hoy día es más bien una conversación, un diálogo, un diálogo entre tres. Vamos a conversar con Converso, autoconfeso por lo demás, no lo decimos nosotros. Se confesaron ellos mismos y además lo confesaron en forma escrita y esto se está vendiendo en un libro. Roberto Ampuero, conocido escritor, ex ministro, ministro de cultura de Sebastián Piñera. Mauricio Rojas, profesor universitario, muchos años exiliado en Suecia. Los dos de izquierda, uno comunista en su tiempo, el otro mirista, incluso amante a lo mejor, no sé si amante, pero por lo menos, o sea, los fierros, como se llamaba en esa época. O sea, las armas. Los dos exiliados, uno en Alemania Oriental, primero en Cuba, después Alemania Oriental, conocemos lo que pasó en Cuba. El otro en Suecia, en el paraíso, ese paraíso de la izquierda chilena que son los países nórdicos. Dicen que ese es el modelo. En algún momento abandonaron la izquierda, por eso dice diálogo de conversos entre ellos dos, y se transformaron en personas más bien de derecha. Están en las antípodas críticos de la izquierda chilena, críticos del gobierno de Michel Bachelet, críticos de lo que está ocurriendo en Chile. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien, Tomás. Gracias por la invitación. Bueno, ustedes dos fueron revolucionarios, eso es lo que tienen en común. Yo creo que los comunistas eran menos revolucionarios que los milistas, obviamente. Así afirman los milistas. Así afirman los milistas. Así dicen los comunistas hasta el día de hoy, que ellos fueron los responsables en el gobierno de Allende, que si no hubiese sido porque Allende tenía otros partidos, no habría pasado nada y habrían ido progresivamente llegando a acuerdos. Pero ustedes estuvieron por un camino, que era el camino de Salvador Allende. Y hoy día están en las antípodas, algo les pasó, algo les ocurrió. Pero, ¿por qué se hicieron ustedes hombres de izquierda, tan de izquierda? ¿Qué les pasó? Porque ustedes además tenían en algunos casos, algunos antecedentes que eran de derecha. O sea, no todos, tenían una madre, alguno de ustedes, que también fue más bien revolucionaria. Pero, ¿qué les pasó? ¿Por qué se hicieron de izquierda? Bueno, en la época, la Revolución Cubana... Pero es una explicación súper marxista, el ambiente... Bueno, sí, sí. El ambiente condiciona todo. La cebra nunca pierde todas las líneas. No, pero eso fue muy importante, hijo yo de una socialista, marxista, leninista, en esa época, en ese Chile... Pero con una abuela de derecha, franquista. Y ahí viene mi vocación religiosa en gran medida, porque para mí esta entrada en la política revolucionaria es adoptar un sueño de redención con toda la fuerza que eso implica, y con todo el sentimiento de ser un mesías, un redentor, alguien que se juega la vida y la vida de otro. ¿Estás dispuesto a matar a Mauricio? Por supuesto. ¿Habría matado gente? Sí. El pensamiento revolucionario implica eso. Estás dispuesto a morir y a matar. Porque la causa es tan grande que cualquier medio es bueno. ¿Matar a quién? ¿A cualquiera? Depende. ¿A una mujer, a un señor, a cualquier... A lo que el partido te diga, porque es el partido el que juzga la necesidad de lo que hay que hacer para que la revolución progrese. ¿Usted fue un fanático? Sí, sí. Sin duda, un fanático, un creyente, un hombre de la secta, un hombre peligroso. ¿Usted fue un instructor además? Claro. ¿Un instructor de montaña? O sea, esto no es solamente una cosa retórica. No. ¿Usted disparó? En absoluto. Ahí estábamos, en el cajón del Maipo, bastante ridículo lugar. Pero bueno, en eso, fabricando mochilas, practicando con fierros que no eran muy avanzados en esa época, por supuesto. O sea, yo estuve completo dentro de esto. Y esa es una cosa que yo llevo conmigo, es la pasión más grande que he vivido en mi vida, una pasión peligrosa que no quiero volver a vivir. Y de eso hay que hablar, porque es una parte importante de Chile. No fue uno, no fueron dos, fuimos muchos. Y lo que hicimos en Chile, y lo que le hicimos a Chile, tiene una tremenda significación. ¿Usted es responsable del golpe? En parte, sí. Porque yo fui uno de ellos que sepultó la democracia, la democracia del espíritu cívico, es la convivencia. Yo fui uno de esos que creyó que había que destruir una parte del país, de la gente que vivía acá, para hacer la revolución. Y usted, Roberto, también se siente responsable del golpe, ¿no? Yo también me siento responsable. Yo creo que Mauricio lo dice muy bien. Cuando llegan los generales a la moneda, o mejor dicho, cuando empiezan a bombardear, lo que ellos están haciendo es enterrar una democracia que nosotros ya, los civiles, habíamos asesinado, habíamos liquidado. Y dentro de eso, yo, como joven comunista, tuve también una responsabilidad. Porque yo di por cancelada, entonces, con 20, 18, 19, 20 años, la democracia chilena. Consideraba que era una democracia burguesa. Que lo que realmente me tiraba estaba detrás del muro. Estaba en la Unión Soviética, estaba en Alemania Oriental. Que esa sí era una verdadera democracia. Y en virtud de eso, y buscando aquello, yo estaba dispuesto a hacer, reventar las instituciones, pero desde una perspectiva distinta a lo que era el MIR. Porque en realidad, la diferencia fundamental con el MIR estaba en que el MIR era hija, por decir, o hijo de Guevara y de Castro. Y nosotros éramos más bien hijos de Moscú. Y como gente muy adherente y seguidora de la línea de Moscú, ya sabíamos que la Unión Soviética no estaba en condiciones de financiar una nueva Cuba en América Latina, porque la economía soviética andaba mal y le había salido muy cara la experiencia de tener una base militar en el Caribe. Y que por lo tanto, si nosotros en aquel entonces perdíamos lo que era la batalla de la producción, la parte económica, la Unión Soviética no podría, cosa que ocurrió, no podría ayudarnos. Y por eso teníamos cierta responsabilidad. ¿O no quiso? ¿Por qué no creyó también? Yo creo que la Unión Soviética en ese momento tenía un cálculo ya muy bien hecho con respecto a lo que era América Latina. Sabía perfectamente hasta dónde podía llegar. Era un momento en que había también ya calzado Estados Unidos y su potencial dentro de América Latina. Y estaba tranquila con tener la posición de Cuba. Y además, a la Unión Soviética lo que le interesaba en ese momento era aprovechar esta imagen de Cuba para tener un faro vinculado con el socialismo. Ahora, yo lo veo a usted como una especie de autoflagelante. Lacerante, al final. O sea, han pasado muchos años y siguen ustedes haciéndose como unos católicos de chemo, estos que caminan por no sé qué cosas. Lacerante. Y digo esto porque, bueno, también estuvo la CIA, a quienes estuvieron los atentados en contra de Allende. Recordemos que además hubo muchísimas armas del otro sector, de la oposición, financiadas externamente. Tuvimos a Nixon, tuvimos a Kissinger, o sea, también está en la otra parte. Sí, hay una cosa importante. No sé, el hacer en tanto, lo estoy llamando a que no... No, no, no. Ustedes no son los únicos responsables. ¿Qué les pasa, digamos? Te voy a decir que tengo una cantidad de libros, que son unos 14, donde no todos los libros toco este tema. Esta es una ocasión especial en que nos hemos reunido para tocar este tema, porque tiene que ver con algo que es muy preciso. Reconocer tu papel dentro de eso. Cada uno tiene su propia responsabilidad en Chile. Yo creo que somos un país de converso. Muchos de los que son hoy socialdemócratas, socialistas renovados, fueron marxistas, leninistas, justificaron o admiraban modelos totalitarios de izquierda. Y muchos que hoy son de derecha, conservadora, moderada, o que se fueron al centro, respaldaron la dictadura de Pinochet. Y en este sentido, somos un país de converso. Y yo creo que lo importante es que cada uno, y nuestra generación sobre todo, asuma su propia responsabilidad y lo diga y lo reconozca. Porque lo contrario te lleva, ¿sabe qué? Te lleva a falsificar la historia y a contar la media, sobre todo para la gente más joven. Este es un país de converso pacallado. No diciendo, no abriéndose para contar por todos los lados. A Chile le haría también un diálogo franco, honesto, sobre las distintas responsabilidades, las que tú mencionas, las que nosotros mencionamos, para restablecer una historia que es muy importante para el futuro, creo yo, por lo menos. ¿Ustedes se sienten? No, no se sienten. ¿A ustedes los han tratado de traidores? Sí, por supuesto, sí. ¿Quién los trata de traidores? Pero, mis viejos compañeros, objetivamente, yo soy un traidor, yo he desertado, yo he dejado, yo me he ido al otro lado, y que para ellos implica el liberalismo. ¿Ellos son enemigos ahora? ¿Míos? Sí. Sí, por supuesto. Los que siguen pensando... O sea, los que eran compañeros de ruta, ahora son los enemigos. Sí, sí, porque la crítica que yo he hecho, además, y que hemos hecho, es muy dura. Estamos diciendo el sueño por el cual entregamos nuestras vidas. Era un sueño que llevaba a algo muy perjudicial para la humanidad, para el ser humano. Entonces, no es simplemente distanciarte, es decir algo que duele. Y yo sé que duele, debe doler, es importante decirlo. Y hay que asumir que ellos te vean como un traidor. Ahora, en el caso mío, hay una diferencia leve. Yo, la experiencia personal, es que nadie se te acerca a conversar en una mesa, a discutir en una mesa, con ciertas condiciones, ¿verdad?, para acusarte de algo así, de mirándote a la cara, diciendo, tú eres un traidor. No, no ocurre eso. Lo que ocurre, las acusaciones que llegan pueden llegar a través de Twitter, tú sabes, de esta gente anónima que hace acusaciones, al voleo, sin darse a conocer. Y en ese sentido. Porque también yo creo que hay un elemento vergonzante de los propios que, de esta misma gente que intenta acusar a uno de traidor. Hay una cosa muy interesante. Cuando yo fui militante de la juventud comunista, en los años 70, la juventud comunista, o el partido comunista, representaba más o menos el 19% del electorado. Llegó un momento que tenía el 18-19%. Hoy, en mente, tiene otra mente de influencia de este gobierno, bueno, yo creo que la influencia más grande que tenía un partido comunista en la historia de Chile es hoy. Pero es el 4-5% de la población según las últimas elecciones. O sea, hay mucha gente que se fue. Muchos, a ver, conversos. Muchos traidores. Pero, ¿sabes lo que es más importante que está detrás de esto? Es que si tú afirmas eso, tendrías que decir que los 350 millones de europeos, que en el 89 le dijeron no al comunismo, y marcharon hacia la sociedad libre, democrático-parlamentaria, si quieres, en algunos lugares funcionó, en otros no, todos esos son grandes traidores. No puedes tener a 350 millones de personas acusadas de traidores. Y por eso es que la acusación de dar la cara, de mirarte a los ojos y decirte tú eres un traidor, es muy difícil para un comunista. Bueno, hay que tener cuidado con esos europeos, porque estaban sometidos a una dictadura, no sabemos si todos eran adherentes al régimen, estaban muchos obligados, si se iban, les disparaban, digamos. Entonces, es difícil decir que ustedes son. Se fueron, digamos, hacia Occidente, claro. Pero en el caso de Alemania Oriental es muy claro. Optaron por una alternativa que era hacer desaparecer a la RDA, construir una sociedad integrada a Alemania Occidental, y estaban por la democracia parlamentaria. Se dice que Salvador Allende fue un gobierno democrático, elegido, respetuoso de la ley, y que finalmente, y que lo que hicieron fue darle un golpe brutal, y una represión brutal. ¿Ustedes están de acuerdo con esa tesis? Es un simplismo completo. El proceso que se vive, que va mucho más allá y desborda a Salvador Allende, es muy importante entender eso, y eso lo sabe quien fue de la extrema izquierda, por supuesto. Fue un proceso que apuntaba directamente a construir instituciones paralelas, un Estado revolucionario. En eso estuvimos. Es lo que cuenta en el libro, a propósito de las funciones públicas que desempeñó. Pero claro, claro. Había una organización paralela dentro del Estado. Pero es que era un Estado burgués que había que destruir. Que unos quisieran destruirlo lentamente a través de elecciones, y otros, como nosotros, drásticamente con las armas, no cambia la idea fundamental. O sea, ¿ustedes sienten que no participaron, de alguna manera, de un gobierno democrático? No, el gobierno fue absolutamente democrático en cuanto a su elección. El propósito de la izquierda marxista, leninista, socialista, comunista, mirista, era destruir la democracia chilena. ¿Ustedes acusan a Allende de querer destruir la democracia chilena? No, no. Yo estoy diciendo lo que el pensamiento marxista, del Partido Socialista, del Partido Comunista. Bueno, pero Allende estaba en el Partido Socialista. Pero Tomás, yo creo que lo que tenemos acá es una visión conceptual que es complicada. Hablamos de un gobierno como si estuviéramos hablando de un gobierno en Suiza, o en Suecia, que son muy estructurados y ordenados. Lo que tuvimos bajo el gobierno de Allende era una situación de un presidente que al final no era respetado, ni seguido, ni obedecido, por sus partidos, por sus huestes. Cada uno, cada sector tenía su propia línea. Está por un lado el Partido Socialista, pensemos en la facción alternativa. Pero ustedes conversos, para ustedes, ahora que están en otra posición, ¿Allende tenía una vocación democrática o no? Yo creo que él tenía una vocación, a mi juicio, él tenía una vocación democrática, demostraba a lo largo de su vida, por eso participó en tantas elecciones, en la universidad, pero también como presidente. ¿Y en el gobierno? Pero en su gobierno se le escapó el manejo y tiene una responsabilidad en el sentido en que toleró que grupos, por ejemplo, del mil, que tomaran un papel muy fuerte, e incluso se iban a cargo de su guardia personal. Ese tipo de gestos te demuestra que tú no tienes una línea claramente democrática donde estás pololeando, coqueteando con alternativas que apuntan precisamente a destruir parte de la institucionalidad. Es un personaje contradictorio. ¿Te acuerdas tú, Alan Fuerteacuerda, cuando mostraba con orgullo que el libro que Che Guevara le había regalado, donde decía para Salvador que quiera alcanzar los mismos fines por otros medios? Estamos hablando de la Cuba del Paredón. Y Allende lo mostraba con todo orgullo. Era el presidente de la OLA que reunía a todos los grupos ultra revolucionarios, no solamente de América Latina, sino que de los tres continentes del tercer mundo. Vamos a hacer un alto. Estamos con este diálogo de conversos, conversando sobre este libro. Y les voy a dejar dos temas planteados para la pausa. Lo primero, ¿cuál fue la gota que rebasó el vaso? ¿Cuál fue el clic que de repente ustedes dicen no me voy para el otro lado? Que es tan difícil irse al otro lado. Y en segundo lugar, ya, ustedes son de derecha ahora. La falencia de la derecha. ¿Qué pasa con esta derecha que no... ¿Qué pasa? Porque no pasa nada, digamos. Una derecha que está en el suelo. Pero volvemos en un instante. Roberto Ampuero, Mauricio Rojas nos acompañan. Estamos dialogando sobre este libro, Diálogo de conversos. Yo quiero saber en qué momento se... El instante preciso en que se produce el clic. En que ustedes son de izquierda y dicen esto no va más, me voy a la derecha. Yo sé que es un proceso. Estoy de acuerdo. Siempre es un proceso. Pero hay un momento en que se traspasó la barrera. ¿En qué momento se traspasó la barrera? Yo creo que en el caso mío, yo creo, pondría primero el tema del quiebre. Que para mí eso es central. El quiebre se produce en La Habana, en los años 70, cuando se dijo en comunista. Y cuando asisto a estas grandes reuniones de chilenos que se realizaban, asambleas, que se realizaban en teatro, y todos allí, como si nos escucharan en Chile, en Chile no escuchaba nadie. Obviamente exigíamos retorno a la democracia, elecciones libres, libertad de los partidos políticos, libertad de prensa, fin del exilio, fin de la policía política. Y lo aplaudíamos con fervor y emoción y uno terminaba listo para salir a la calle. Y el tema era ese. Que cuando salías a la calle de La Habana con ese mismo discurso y esos mismos conceptos y los repetías, te convertías en un contrarrevolucionario. Y en ese momento a mí, y estos son los momentos claves, se me produce una contradicción profunda que yo creo que no tiene solución más que la hipocresía. De decir, voy a seguir justificando para Cuba lo mismo que estoy condenando para Chile. Y esto tengo que resolverlo. Nunca lo dice de forma tan racional. Pero sí era una situación insostenible. La hipocresía llevaba a su extremo. Pero existía ahí la posibilidad de irse, no sé, a cualquier país, pero se elige RDA. Ah, no. No tenía la posibilidad de irme a cualquier país. No, porque primero no tenía pasaporte ya en ese momento, válido, vigente. Y lo único que yo consigo es que me den un salvoconducto para viajar entre La Habana y Berlín Oriental. En un vuelo directo. En un vuelo directo de Interflug. Y esa fue la razón por la que yo llego allá. Y años después puedo salir. Puedo salir, pero había otros elementos que yo explico en nuestros años en Ferrolivo y detrás del muro por qué, que están jugando un papel. Así que cuando viajo, ya es un momento en que puedo salir a Occidente y además no corro el peligro de ser deportado o extraditado hacia Chile. Leo una parte. En Alemania Oriental comprobé que los obreros se sentían igual de enajenados y aburridos de su trabajo como esos obreros del capitalismo que proyectaban las novelas y el cine socialista. En la práctica se veía resignación. No había entusiasmo, pero sí banderas rojas y grandes letreros celebrando el socialismo, la sabiduría del Partido Comunista, etc. Se suponía que eran fábricas y tierras en manos del Estado o recuperadas para el pueblo, pero la vida seguía siendo como antes o peor que antes porque al otro lado, en Alemania Occidental, los obreros ganaban seis veces más y trabajaban menos. Ese es un argumento tremendo para toda la clase obrera, obviamente, y para el Partido Comunista y para quienes creían en el socialismo. En Alemania si alguien se casaba, y se casaban muy jóvenes justamente, ¿tenía departamento? Depende, no era tan rápido. Podían asignar un departamento. Por ejemplo, el caso mío, yo nunca tuve departamento ni un techo para vivir, viví siempre en un internado. Pero el Estado estaba llamado a cumplir con eso. Pero obviamente era un Estado comunista. Y cuando podía cumplía y cuando no cumplía eso no aparecía en ningún diario. Pero sí, era un principio que había hecho. ¿En qué momento se produce el click? Está bien, todas estas contradicciones, pero ¿en qué momento se tomó la decisión? Esto no va para más. Me doy cuenta que no soy de acá. Eso es un momento, yo creo que, cuando yo digo ya esto no tiene ningún sentido para mí en términos de la izquierda misma, yo avanzo hacia lo que pudiera pensar algunas ideas de libertad. Porque hay una cosa que tú estás planteándome, me estás planteando algo que está en relación con una evolución que se da dentro de una sociedad democrática, donde uno puede recurrir a libros, a lecturas, a textos, a personas que piensan de forma distinta y te pueden mostrar un camino, de conservador, de cristiano demócrata, de liberal. Y estoy en un mundo que está cerrado, donde completamente cerrado y no hay posibilidad de hacer lectura. Y por lo tanto tu búsqueda es intuitiva, es una cosa muy pedregosa. Pero sabes que ya no crees en esa frantera, sabes que ya no crees en el socialismo. ¿Y sabes una cosa muy tremenda? El hecho de que los cubanos creyeran más y depositaron su esperanza en Estados Unidos, que es la revolución. Y tú lo sentías al conversar con ellos. Ese doblez, esa doble moral de las personas. Eso era tremendo. Y eso es lo que te iba destruyendo. Pero la respuesta, yo para tenerla y tener una orientación así política clara, tenía que entrar a las librerías y a las bibliotecas de Occidente. Mauricio, ¿por qué esto es Suecia? Esta es la operación retorno. El MIR quería retornar, quería volver a luchar. ¿Cuándo se produce este asunto de que no hay que luchar? Una cosa importante. Yo no me paso a la derecha. Yo no me siento derecha. Yo soy liberal. En Chile los liberales son prácticamente derechas. No, eso es un pésimo entendido de las cosas. Liberal es el que defiende la integridad y la libertad del ser humano. El que trata que todos tengan libertad de más. Por lo tanto, el problema de la desigualdad es muy importante para un liberal. No es indiferente que haya gente pobre lastrada por la pobreza que no pueda acceder a la libertad. Por lo tanto, yo con una derecha genérica en absoluto, sino con ciertos principios. Ahora, ¿cuándo se produce el click? Hay dos momentos. Uno es cuando tú dejas la secta revolucionaria y empiezas el camino. Y otro es cuando tú llegas a un momento que dices yo tengo estas ideas. Estas son las ideas que yo quiero defender que son las ideas liberales. El primero fue un proceso muy dramático dentro de lo que era el MIR en el exilio en el 76, 77, Operación Retorno. El uso que hacía el partido de gente joven para mandarla a Chile a morir, de hecho. De eso me salva, yo lo cuento en el libro, un camarada que viene llegando de la cárcel de Chile que nos dice muchachos, esto es una locura. La historia es más larga. No puede terminar mañana. Ustedes tienen que sobrevivir para seguir. La madre suya fue detenida y tuvo un drama en el que fue golpeada. Fue un enfrentamiento muy duro con mi madre cuando yo llego a la otra conclusión que las ideas marxistas en sí llevaban a la construcción de infiernos en la tierra. Y la idea de extrema derecha también. ¿No fue el marxismo lo que hizo eso con su madre? Todo fanatismo. Absolutamente. Todo fanatismo, toda dictadura, toda posición dogmática es peligrosa porque lleva a aplastar al ser humano. Y esa es mi conclusión. Yo me acuerdo en la biblioteca de Lund mi tesis doctoral trata de estas cosas. Cuando yo llego al convencimiento de que todo ser humano es capaz de hacer un mal ilimitado bajo ciertas ideas y ciertas condiciones. Y que lo importante es crear un tipo de reglas, de sociedad, de cultura que nos contenga. Mi liberalismo es eso, contener el mal que llevamos dentro de nosotros. Se nos acaba un poquito el tiempo. Les quiero preguntar por la derecha chilena. Una derecha que... El gobierno no tiene apoyo, Michel Bachelet tiene escaso apoyo hoy día y la derecha chilena no pasa nada. La gente en un país normal, cuando a un gobierno no le va muy bien, se va a la oposición. Aquí no pasa nada. Es más, es probable que el próximo presidente a lo mejor sea incluso la nueva mayoría. Tiene mucha posibilidad de serlo. ¿Qué ocurre con la derecha chilena? El próximo presidente puede ser de cualquier mayoría. Porque lo terrible de este país es que hay un rechazo de las élites políticas, de las élites en general. Hay una crisis de la élite que es muy, muy grave. Claro, lo que quiero decir es que pese al bajo apoyo del gobierno, lo dicen todas las encuestas, el gobierno podría ganar las próximas elecciones. Porque la derecha en Chile está en el suelo. ¿Por qué está en el suelo? Perteneció a un gobierno de derecha liberal, pero el liberalismo en Chile está con la derecha más que con la izquierda. Yo creo que el tema ese del liberalismo en Chile lo tenemos que dejar para un próximo programa para verlo, porque yo tengo también mi diferencia que es otro tema. Pero a ver, yo creo que, y esto lo hago desde mi posición de liberal, de ver a la derecha. Yo me veo distinto a la derecha. Eso es un asunto de percepción. Yo creo que la derecha todavía no ha logrado hacer un punto de quiebre definitivo con cierto pasado. No toda ella. Sigue habiendo un vínculo con lo que fue el régimen militar que le hace pesada la pista. Con la dictadura, digamos. Con la dictadura militar, claro que sí. Eso es un tema. Después hay otro tema. Es de renovación. De renovación de pensamiento, pero también de rostro, de cara, de persona. Mira, lo más importante, y por eso yo trabajo mucho con jóvenes, yo creo que los jóvenes de centro, de centro derecha, de derecha, son los que están llamados a cambiarle también el rostro, no solamente a la derecha, sino que al país. ¿Por qué? Porque ellos tienen, no tienen ningún vínculo con lo que fue la dictadura militar, pero tienen el legítimo derecho, el pleno derecho, a soñar con una sociedad que se pueda construir sobre las brasas de una democracia parlamentaria, con libertades, con una economía de mercado, con una economía que tenga también, obviamente, sus controles que permitan controlar y castigar el abuso. Y eso es importante a mi juicio, que los jóvenes vuelvan a, que los jóvenes entren al campo de la disputa política, la batalla política. En todas las elecciones universitarias no gana la derecha. No, es que es un trabajo muy profundo que hay que volver a hacer. Yo pienso que la derecha se enamoró de un cierto modelo, y los enamorados no le ven defectos al objeto de su amor. dejaron de ver todo aquello que hay que cambiar y mejorar en Chile. Toda esa rebeldía que hay que tener frente a un modelo que le ha dado muchísimo a Chile, sin duda. Miran siempre para atrás a la derecha, mira que quiere restaurar todo lo que había. Bueno, la izquierda también, mira para atrás. La izquierda tiene, hay una, se habla de progresismo y lo que tenemos es un retrogresismo que ve en el futuro en el retrovisor. Pero la derecha quiere mantener las cosas como están. Yo creo que la derecha se enamoró, yo coincido con... Con el enamoramiento, justamente. Sí, pero también con la gestión, con lo que se denominó en un momento el cosismo. Mucho powerpoint. Con hacer bien las cosas, con preocuparse porque el país funcionara en términos de los acuerdos de la economía y dejó de lado lo que la izquierda ha hecho con mucho, mucho éxito, es el trabajo ideológico, la batalla de las ideas. Y no, es una pregunta la sociedad que estamos construyendo. Se preguntaba, ¿cuánto crecemos? ¿Cuánto ingreso per cápita? ¿Es justo? ¿Está bien la sociedad? ¿Es humana la sociedad que tenemos? Esas preguntas las conquistó la izquierda radical y por eso que estamos donde estamos hoy día. Se nos terminó el tiempo una pregunta. ¿Ha habido una victoria cultural de la izquierda y el chile? Sin duda, pero si por eso estamos unida total, gran, absoluto. Claro. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Este es el libro Diálogo de conversos de Roberto Ampuero Mauricio Rojas está ya en venta hasta en las librerías un diálogo interesante acerca de lo que ha ocurrido en Chile con la gente de izquierda que en algún momento se fue hacia el otro lado. Gracias. Buenas noches.